La cantante y actriz es una de las famosas mexicanas que conserva una figura envidiable a Leida Núñez. Foto, Instagram. La sensualidad de Aleyda Núñez volvió a hacerse presente en redes sociales gracias a sus encantadores atuendos. Recientemente la actriz y cantante causó furor entre sus seguidores al compartir una imagen donde se le puede ver parada al pie de unas escaleras mientras posa con un revelador vestido rojo con sexys aberturas laterales, además de unos tacones rosas con los que dejo ver esas piernas tan bien torneadas que conserva a sus casi 38 años de edad. Son tus decisiones, no tus condiciones, las que determinan tu destino, escribió la morenaza en la publicación que de inmediato se llenó de buenos comentarios y halagos hacia su figura. Hermosa, que mujer aún tan lindo. Eres un bello ángel, sabrosísima, sexy y deliciosa. Sigues estando muy hermosa y linda, levantando muchos suspiros, le escribieron sus admiradores. Punto. Aleida Núñez a calor a Instagram mostrando su firme trasero en bikini. Cabe señalar que desde hace algún tiempo Aleida ha estado trabajando en su figura y todo ese esfuerzo haciendo ejercicio, sin duda alguna se ha visto reflejado en resultados positivos. ¡Suscríbete al canal!